en concordancia con la filosofía política que tiene en vigencia el gobierno nacional a través del ministerio de deportes el gobierno municipal de piñas dirigido por el alcalde jose cueva gonzález en estrecha coordinación con liga deportiva cantonal presidida por el ingeniero carlos gallardo pondrán en marcha la programación de las escuelas permanentes para enseñar distintos deportes así como animación a los niños y adolescentes la programación incluye la designación de instructores para cada una de las actividades deportivas para básquet está designado el licenciado arnulfo campoverde para fútbol ángel aguilar ajedrez el licenciado francisco flores bailo terapia santiago zumba cheerleaders eduardo neira y natación luis cabrera las inscripciones se cumplen gratuitamente en liga deportiva cantonal dijo el alcalde que la inauguración de las escuelas en las diferentes disciplinas deportivas y en cheerleaders se cumplirá el lunes 3 de junio a partir de las 19 horas en el coliseo de deportes jose gallardo moscoso y las clases se desarrollarán de acuerdo al horario establecido que se difundirá en estos días luego de dialogar con los instructores contratados se informó que con dichos propósitos el sábado 25 y el domingo 26 del presente mes en el coliseo de deportes el gobierno municipal y liga deportiva ya realizaron un campamento de capacitación de cheerleaders con la participación de niños y jóvenes tanto de esta ciudad como de otros lugares de la provincia lo que se cumplió con todo éxito desde las 8 horas hasta las 4 de la tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!